Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el tag de qué es lo que llevo en mi bolso. Muchas de ustedes me estuvieron pidiendo tags, así que este va a ser el primero que voy a hacer. En realidad el tipo de bolso que lleve depende de a dónde vaya o cuál es la ocasión, así que les quería mostrar antes de mostrarles lo que tengo en el bolso, qué tipo de cartera o de bolso es el que normalmente llevo, si por ejemplo voy a clases, o si de repente voy a trabajar o si simplemente estoy saliendo de noche a cenar o algo así. Así que el primero que les quiero mostrar es el que utilizo o el que he estado utilizando cada día y es este de Calvin Klein, como quieran decirle, y es este que me lo compré en TJ Maxx, es bastante grande. Me parece que para el verano es perfecto porque tiene crema y tiene así como que un crema bastante claro, pero casi blanco, y este de color nude aquí, un poquito marrón claro en el medio. Yo creo que va con casi cualquier tipo de ropa o cualquier tipo de color, es por eso que lo elegí. Y es el que he estado utilizando bastante para el diario. Y como les dije, dependiendo de la ocasión, yo elijo el tipo de bolso que voy a llevar. Tengo uno que otro bolso por ahí guardado, pero los que más utilizo son estos que les voy a mostrar. Aparte del que ya les mostré, si de repente simplemente estoy yendo a la tienda o quiero algo que sea más cómodo, algo que no tenga que estar llevando ahí en el hombro y me pese y todo eso. Llevo este de aquí que ya lo tengo por bastante tiempo. Es este de aquí y es de DKNY. Me gusta bastante porque tiene este acabado así como parecido al de Chanel, pero obviamente no es Chanel mucho más barato. También lo compré en TJMX y como ven ya lo he utilizado bastante, así que ya está, que se pone un poquito viejo. Pero me gusta mucho, me gusta mucho de que lo puedo utilizar de esta manera y me gusta mucho que lo puedo utilizar así. O sea, lo puedo cruzar aquí y simplemente dejarlo allí y es súper cómodo si es que voy a salir a algún sitio y no quiero estar cargando con la cartera. Así que esa sería una opción si es que voy a ir a algún lugar en donde no quiero o donde quiero que mis manos estén desocupadas. La otra opción que tengo es si es que voy a la escuela. Si es que voy a la escuela y tengo clases, llevo este bolso de aquí porque es mucho más grande que los anteriores. Lo compré en H&M hace unos cuantos meses atrás y me va perfecto con este bolso porque es bastante grande, tiene bastante espacio. Y puedo poner mi laptop, mis libros y también aparte de que lo puedo llevar así, lo puedo llevar aquí con esta correa más larga. La puedo colgar acá o lo puedo cruzar de esta manera si es que de repente los libros pesan mucho. Así que esta es mi alternativa para ir a clases. Y si de repente estoy yendo a un lugar en el que simplemente quiero llevar una cartera chiquitita, de repente estoy yendo a cenar con unas amigas o con alguien. Entonces el que más he estado utilizando es este de aquí. Es un clutch de Steve Madden. Me gusta bastante este porque llama la atención por el color. Y lo bonito de este clutch es que tiene bastante espacio, se abre así. Entonces tiene un cierre aquí, puedes poner tus cosas acá. Adentro es amarillo y cuando lo cierras tiene como unos imanes aquí a los costados. Entonces cuando lo cierras se queda bien pegado allí y entonces las cosas no se te van a ir por todas partes si es que no cierras bien el bolso. Me gusta llevarlo aquí o simplemente cargarlo en la mano de esta manera. Si me quiero llevar algo muy grande entonces esta sería mi alternativa. Y por último si quiero llevar de repente un poquito algo más, no sé si elegante pero de repente un poquito más de calidad. Que es este de aquí, este es el Speedy 35 si no me equivoco. Es un poquito grande en realidad, no pensé que iba a ser tan grande. Quiero comprarme uno más pequeño pero por ahora yo creo que está bien. Y la calidad es bastante buena, es por eso que de repente es un poquito más costoso que los demás. Pero también la utilizo cuando si de repente quiero llevar un poquito más de cosas pero estoy yendo a cenar con alguien o no sé. Me gusta bastante así que esas son las alternativas dependiendo a dónde es que voy a ir. Pero bueno la que utilizo para diario es esta de aquí y esta es la que les quiero mostrar o les quiero mostrar lo que llevo adentro. Ahora si vemos la cartera, esta cartera tiene bastante espacio, tiene bolsillos aquí a los costados y un cierre aquí al frente donde puedes poner tus cosas. Tiene también un bolsillo atrás sin cierre pero que también puede de repente servir para poner el teléfono para que no tengas que estar buscándolo dentro de la cartera. Especialmente si eres como yo y pones de toda la cartera, estos bolsillitos extras me van muy bien. Adentro es de esta manera, tiene un cierre pequeño aquí y la parte que más me gusta es esta parte del medio. Es una parte como una cartuchera digamos, adentro de la cartera en donde yo normalmente es donde pongo mi maquillaje. Ahora déjenme mostrarles qué es lo que tengo aquí. Esta billetera aquí es de color rojo, es una DKNY, el cierre es de color dorado y me gusta porque es bastante espaciosa. De repente necesito realizarlo un poquito mejor pero aquí es donde pongo mis tarjetas, no sé, tengo algo de cash aquí, mis recibos. También tengo monedas y de repente las tarjetitas estas que me llegan de descuento de express o de cualquier otra tienda. Siempre las tengo aquí por si acaso para que no me la olvide. Y por ahí tengo una foto de mi hermano y una foto de mi papá que siempre la tengo conmigo. Y eso es todo lo que llevo en la billetera. Ahora otra cosa que tengo aquí en la cartera son mis lentes de sol y son estos de aquí que son los que he estado utilizando bastante últimamente. Y lo único que no me gusta es que la caja es bonita pero es muy grande, entonces ocupa bastante espacio en la cartera. Y si no llevo el estuche como que me da un poco de miedo de que se me vayan a caer o que les vaya a romper. Pero bueno, este es el estuche, es blanco. Y bueno, acá están los lentes, son rojos y me encantan. Los compré el verano, no, no es el verano. Los compré cuando recién estaba empezando la primavera y me fui de viaje con mi amiga. Son estos rojos así y tienen el símbolo de la marca y todo eso. Me gustan bastante estar el verano. Otra cosa que llevo en el bolso va a ser maquillaje de hecho. Y normalmente trato de llevar el maquillaje que llevo puesto ese día. Y es por eso que a veces se me acumulan las cosas aquí porque si quiero retocarme el labial o quiero retocarme de repente las mejillas, siempre pongo lo que he utilizado de la mañana para maquillarme dentro del bolso y siempre me olvido de quitarlo. Entonces termino teniendo 20 cosas en el bolso. Pero ahorita lo que tengo es este labial que estoy utilizando actualmente y se llama Rose Hip y es de Milani. Pues también tengo este rubor, este rubor que es de Wet n Wild, se llama Heather Silk. También tengo hilo dental porque siempre me gusta quitarme la comidita de los dientes porque siempre estoy comiendo y siempre tengo cosas metidas en los dientes. Entonces siempre me gusta llevar hilo dental. Y normalmente yo sé que muchas personas tienen unas bolsitas donde ponen el maquillaje. Y he tratado de hacer eso pero siempre termino sacándolo y dejándolo, no dentro de la bolsa, sino en cualquier sitio. Así que decidí simplemente utilizar la parte del medio de mi bolso para poner mi maquillaje y organizarlo de esta manera. Organizarlo. Otra cosa que tengo también y es muy importante y siempre lo tengo en el bolso es este aquí. Este es un polvo que se llama Stay Matte. Y ya me he visto utilizando este polvo bastantes veces. Es de Rimmel y es simplemente para quitar el brillo del rostro. Y siempre tengo esta brochita que es de E.L.F. Simplemente agarro un poquito y me retoco el maquillaje para deshacerme de ese brillo. Creo que, bueno, si tienen piel grasosa y hace bastante calor, ustedes entienden cómo está ese problema. Otra cosa que tengo aquí es, bueno, tengo más labiales que son los que he estado utilizando los días anteriores. Tengo este de Rimmel, tengo este de MAC, que me encanta, que es el Viva la Glam número 2. Y después, aparte de maquillaje, a ver qué más tengo. Oh, tengo, siempre tengo Q-tips, no sé cómo les dice, hisopos. Siempre tengo hisopos para, de repente, si me pinto los labios así oscuros, si los quiero limpiar, los limpio por los costados. O si el maquillaje se me empieza a derretir por aquí, simplemente los limpio. Entonces siempre tengo hisopos en la cartera. También tengo este perfume chiquitito de Juicy Couture. Y es el Viva la Juicy que me encanta. Huele riquísimo y es bastante fuerte. A mí me gusta, cada vez que me lo pongo siempre me preguntan qué es lo que estoy utilizando. Y como es chiquito y tiene una bolita aquí, simplemente lo pasas por donde quieras y ya está. Así que siempre trato de tener uno para refrescar y hablar siempre rico. Otra cosa que tengo es, oh, tengo mi cargador del celular que es en realidad uno extra. Lo tengo en la cartera porque lo quiero dejar en el carro y siempre me olvido de dejarlo en el carro. Y tengo también, bueno, mis audífonos que siempre los tengo conmigo. Me gusta escuchar bastante música, así que casi siempre tengo audífonos en mi bolso. Otra cosa más que tengo es, a ver, ah, tengo una bolsita con nueces. Normalmente tengo barritas o algo para comer, pero no siempre está en el bolso porque siempre lo pongo y siempre me lo termino el toque. Pero esto es lo que tengo actualmente. Son simplemente una mezcla de nueces con almendras porque me estoy tratando de comer sano, sano, cuando puedo. Así que por eso es que tengo eso allí. Y nada más. En realidad eso es todo lo que tengo en la cartera. Más hisopos. Y no tengo chicle. Normalmente tengo chicle, pero parece que se me acabó. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Estoy muy agradecida y estoy muy contenta de ver que ese canal sigue creciendo. Es sorprendente en realidad. Cada vez que reviso la cuenta siempre hay nuevas suscripciones y me hace bastante, bastante feliz. No olviden de darle un like al video si es que les gustó o si es que quieren que haga otro video o otro tag. No olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook y también en Twitter. Me encanta poner fotos. Me encanta saber de ustedes. Y también podemos hablar de las cosas que nos gustan, que es, bueno, maquillaje y cosas de chicas. Así que eso es todo por el día de hoy. Les mando muchos, muchos, muchos besos y espero verlas en el próximo video. Chao. Chao.